Muy buenos días amigos de YouTube, paso por acá, pues yo sé que muchos de ustedes se están preguntando si habrá segunda temporada de Madre de Todo por mi hija, pues déjame decirles que al igual que ustedes me quedaré esperando porque no habrá segunda temporada ya que la novela quedará como se ve en el final. Ane en Español Madre es una serie de televisión turca, además muy exitosa, producida por Medi Yampif y Yampif para Star TV, está basada en el exitoso drama japonés titulado Mother, escrito por Yugi Sakamoto. Seine es una joven profesora sustituida que al enterarse que una de sus alumnas de solo 7 años, Osea Melek, está sufriendo de maltratos por parte de su familia y es abandonada, toma la determinación de llevársela e iniciar una nueva vida junto a ella convirtiéndose en su nueva madre. Lo que no contaba ella es que al llevarse la niña esto sería el inicio de una nueva vida que era como una pesadilla, ya que muchísimos problemas se vinieron sobre ella. El número de episodios son 33, las horas en que se transmite son 2 horas, pero en Latinoamérica solo se transmitían 40 minutos, aproximadamente 50 minutos. El reparto de esta gran novela estaba constituido por Kansudere como Seinez Gunes, Bajide Persin como Gonul Aslan, Beren como Melek Arkay, Serat Teoman como Sinam Demir, Gonca Pulsateri como Sule Arkay, Bekai Ates como Sengis Yildiz, Gulenai Kalkan como Kajide Gunes, Kanergis como Ali Arhan, Sukru Turen como Arif, Alise Gurdun como Gamse Gunes, Bansen Eroglu como Durugunes, Humud Jigit Banli como Esar, Onur Dikmen como Ripad, Erdi Bolad como Ramo, Ali Sureya como Mer, Meral Sentikaya como la señora Zeynep Aslan, Taifun Sab como Nemsi, Suhal Genser, Erkaya como Sanit Yildiz, Arzu Oru como Dilara. En su estreno en Turquía, Ney promedió 6,72 puntos de índice de audiencia y ocupó el segundo lugar del día martes, convirtiéndose rápidamente en una de las series más vistas de la época y contando con un buen recibimiento de audiencia. En su tercer capítulo, su audiencia se engañó significativamente, promediando 10,078 puntos y una cuota de pantalla de 25,31%, convirtiéndose en lo más visto del día. El éxito de la serie significó también el regreso exitoso de Kansudere a la televisión turca después de un prolongado descanso, pues Kansudere era Zeynep la gran protagonista de esta novela, quien adoptó a la niña y luchó hasta el último día por ella, hizo hasta lo imposible. En otros países como Chile, marcó récord de audiencia y se convirtió en la cuarta serie turca más exitosa en dicho país, solo por detrás de las Mil y Unas Noches, Fatma Gul y Sila. En Argentina se convirtió en el segundo programa más destacado de la tele. Durante julio del 2018 siendo superada solo por 100 días para enamorarse, emitida en la misma sila. En Argentina se convirtió en el segundo programa. Esto convirtió a Telefe por séptimo mes consecutivo en la televisión abierta argentina más vista de dicho país, con un índice de audiencia promedio de 8,1% y una cuota de pantalla de 35,1% según datos de Cantar y Bope Media. En el 2017 fue nominada a los premios Tokyo Drama Awards, el premio especial nominada a N.E. En el 2017 también fue nominada por premios al Tim Kelebeck, Mejor Actor Infantil, Beren Colquildiz. Medio de difusión era Star T.G. Primera emisión el 25 de octubre del 2016 y la última edición el 20 de junio de 2017. Kansut Dere Ankara, 14 de octubre de 1980, es una actriz, modelo y presentadora turca. Es reconocida por protagonizar la serie Sila Encel y Anil. Su familia de inmigrantes turcos de Grecia y Bulgaria completó su educación primaria y secundaria en Izmirna. Posteriormente inicia sus estudios superiores de arqueología en la Universidad de Estambul. En el año 2000 fue la representante de Turquía para competir en mayo por el título de Miss Universo. Pero el gobierno de Turquía decidió no enviar una delgada para el certamen a causa de su tensa relación con Chifre, país donde se llevó a cabo la competición. Carrera durante los años 2002 y 2003, Dere desfiló en importantes pasarelas de moda en París, Francia. Trabajó con importantes marcas y posó para reconocidos fotógrafos. Su larga trayectoria le ha permitido trabajar en varias novelas. En el 2004, una llamada Metropalas, personaje Nazan, era la protagonista. En el 2005, llamada Alacar Canil Abrupa Yacasi, Gus Yanghini, personaje Imac Bozoglu, participación especial. En el 2006 y 2008, trabajó en una novela titulada Sila, personaje Sila Soñez, era la protagonista. En el 2009, en Altin Kislar, personaje Sailan, participación especial. En el 2009 y en el 2011, en una novela llamada Esel, Eysan Tezcan, era la personaje especial. En el 2012, trabajó en una que se llama Mutesen Yusil, Firuse Humeyra, era su personaje y pues tenía una participación especial. En el 2016 y en el 2017, en Ani, Seine Funes, pues era la protagonista de esta gran novela. En el 2018, Jahin Shijet, Neira Elmas, era la protagonista. En el 2019, trabajó en Ferhat Ile Sirin, Banu Kakarili, era una protagonista. En el 2020 y en el 2022, trabajó en Sada Katziz, Asia Aslan, era la personaje y muy protagonista de esta novela. En Sin, en el 2006, Son Osmanli, Yandik Ali, personaje de Phine. En el 2009, Azik Axe, personaje Oya Jimaz Ataglu. En el 2010, Yasi Pat, Mari Lu, era su personaje. En el 2011, el Yasisi, Seine, en el 2011 también, Betsat Zenik Kalbimi, Zongul. Otra de las principales de la novela es Melek, su nombre real es Beren Kod Yildiz. Nacida el 29 de septiembre del 2009, es una actriz turca. Continúa su educación en la escuela primaria, comenzó su carrera como actriz, al parecer, en la serie de Fox TV, Kokamin Ailesi. Y ganó el favor de la audiencia con su personaje. A pesar de su edad, fue capaz de dar una exitosa actuación y posteriormente participó en el programa de SHOW TV, GUL DUI, GUL DUI SHOW. Posteriormente protagonizó la serie de ANETE TV STAR como Melek Arkay, junto a Bajide Persin y Kansu Drey. Vemos algo muy importante, que esta pequeña niña ha sido muy inteligente y ha sabido actuar y como es tan inteligente, se ha nominado a varios premios. El primero fue en el 2015, premios de medios de la Universidad Yeltsin de Estambul, actriz infantil favorita de 2015. En el año 2016, 43 premios, Cantene, Golden, Butterfly, mejor actor infantil. En el año 2017 fue nominada a premios Televisión de la Universidad de Geekheim, mejor actriz infantil. Y en el año 2017, Escuela Secundaria de Bellas Artes, Mimar Sinan, mejor actriz infantil del año. Gonca Buzlateri, es decir, suele en madre. Era un poco gruñona, versátil y seductora, la actriz turca que quiere aprender español es muy distinta a esa dependiente mujer que interpreta en la novela. Una mezcla de orígenes árabes georgianos han aportado a Gonca Buzlateri una belleza especial y un carácter abierto y atrevido. La actriz desde muy joven también se ha labrado un camino como cantante y se ha lanzado a escribir trabajo en todo lo que me sorprende y me interesa. Asegura la artista reconocida por crítica y público alrededor del mundo por su personaje de mujer maltratada e insensible con su hija en Madrid. Muchos se preguntan, ¿creen que lo que sucedió en esta novela puede ocurrir en la realidad? Estas historias se basan en hechos reales, claro que sí, aunque sea en ficción. El problema es que es difícil superar un trauma ocasionado por falta de sentimiento. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habría buscado la ayuda de un psiquiatra si eso iba a ayudar a mi hijo? Es lo más importante. ¿Por qué creen que Zule está como el hombre como Zengis? La presión de la sociedad a veces influye en negativo. Supongo que ella quiere sentirse segura, tener una vida familiar y piensa que la felicidad es algo de dos personas, pero está claro que tienen una pasión imparable. Yo me pregunto si fue duro grabar las escenas de maltrato físico y psicológico. En esos momentos es cuando te das cuenta de cuánto te ha servido la enseñanza, la práctica de más de 10 años de trayectoria. Siempre me he metido mucho en las emociones, aunque en madre la larga hora de rodaje dificultaban poder superar esas escenas fuertes que se grababan una tras otra. ¿Te costó actuar sin nada de maquillaje y siente triste? Eso fue lo más fácil, no habría dejado que me maquillara en ningún momento la cara. Fue lo mejor del personaje, agregó ella. ¿Crees que hay muchos niños en la situación de Mele? Ella respondió, sí, y muy doloroso admitir que haya chiquillos tan tristes como lo era ella. ¿Cómo fue tu relación con la pequeña Berengov Kilbiz? Fue mi compañera y pareja y me encantó este tiempo con ella. ¿Hasiste muchas amistades entre el resto de los actores? Ella contesta, claro, hay que desarrollar una conexión con los demás para hacer este trabajo correctamente. Nuevamente le preguntan, ¿qué te decía la gente en la calle? Algunos venían a mí y lloraban, sentía la desesperación en los ojos de Zulia, fue muy valioso. ¿Fue el madre un paso importante en tu carrera como actriz? No creo en palabra carrera, no vivo la vida con avaricia, sino con alegría y placer. Todos los personajes que hago son un reto. ¿Recibiste varios premios? Lo importante es que la serie llegó a 70 países y los comentarios fueron geniales. Nuevamente le preguntan, ¿conoces España? Vuestro país está en el top 5 para mí. Me encanta el lenguaje melódico, la música, la poesía, los encuentros sociales. Voy a ir a clases para aprender español. Has hecho mucho teatro y comedia. ¿Qué te interesa más? Me gustan por igual, el cine, la televisión, la escritura y además cantar. Además drama y la comedia están siempre mezclados. Tuviste un problema de salud grabando una novela. Fue en Yalam Dunyá. Mis articulaciones se restintieron por las largas horas de rodaje. Mi cuerpo no tiene costumbre de estar sentado tanto rato. Por mi pasado he dedicado al baile y a la esgrima. ¿Cómo eres en tu vida personal? Me veo amable y amistosa, aunque soy un poco gruñona. Mi tiempo libre lo dedico a nadar. ¿Estuviste casada? Sí, ¿sigues creyendo en el matrimonio? Por supuesto, es bueno tener a una persona a tu lado. Ahora estamos divorciados, pero todo está bien entre nosotros. ¿Te gustaría ser madre? No, quise entonces. Me gustaría ser familia de acogida en mi futuro, aunque también podría tener mis propios hijos. ¿Con qué sueñas? Con salud y paz, con que acabe el racismo, la contaminación ambiental y la violencia. Por lo demás, no tengo objetivos y se puede entenderme a mí misma. Si finalizamos este gran video, que tengan todos ustedes un excelente día. Que Dios los bendiga, los guarde. Recuerda suscribirse a mi canal y regálame un like si este video fue de tu agrado. Bye bye, hasta la próxima ocasión. Un abrazo.